De acuerdo con el sitio TMZ, dedicado a noticias de celebridades, una mujer alegó que el cantante e histrion, Jamie Foxx, la abofeteó con su pene en el año 2002 después de que ella se negó a practicarle sexo oral. Según los informes, el incidente ocurrió en una fiesta en la casa de Foxx en Las Vegas. Después de la presunta agresión la acusadora dijo que uno de los amigos de Foxx le mencionó que tenía que irse. Al día siguiente, la mujer fue a un hospital para recibir tratamiento para un ataque de pánico severo. El informe señala que, aunque el departamento de policía de Las Vegas apuntó el caso como una investigación abierta, el estatus sobre la presunta agresión sexual ha expirado, debido a que, en el estado de Nevada, son cuatro años, el actor ganador de un Oscar por Ray, Jamie Foxx, que protagonizará Spawn, dándole vida al personaje creado por Todd McFarlane en la nueva adaptación del cómic, niega la acusación y persigue una demanda legal contra la mujer. Su abogado, Alison Hart, le dijo a TMZ que, la primera vez que Jamie se enteró de las afirmaciones esa mujer sobre un incidente que supuestamente ocurrió hace 16 años fue cuando TMZ contactó a sus representantes acerca de esta historia, que habría sido reportada a la policía en 2002, la acusadora, de la que Se desconoce la identidad, presentó en informe de la policía la semana pasada o ha ido a la escena movimiento. Ocho mujeres acusan a Morgan Freeman por acoso sexual. El 24 de mayo ocho mujeres pertenecientes a la industria del cine acusaron al actor estadounidense Morgan Freeman de comportamiento indebido en un reportaje publicado por la cadena CNN. El relato comienza con una joven asistente de producción que, en el verano de 2015, comenzó a trabajar en la comedia «Going in Style», una cinta protagonizada por Freeman, Michael Caine y Alan Arkin. Lo que creía el trabajo de sus sueños derivó en meses de acoso hacia ella por parte del actor. En su testimonio acusa al actor de tocamientos indeseados y comentarios sobre su figura y sobre su vestimenta a diario. En una de esas situaciones Freeman trató de levantarle la falda en varias ocasiones mientras le preguntaba si llevaba ropa interior. Arkin le pidió que parara y Freeman se sorprendió, sin saber cómo reaccionar, según el relato de la mujer. Lo ocurrido llevó a la joven a abandonar la industria del cine «Eran comentarios constantes sobre mi aspecto», señaló la mujer, que a menudo volvía a casa entre lágrimas. Al menos cuatro personas que han trabajado en tareas de producción de cintas de Freeman a lo largo de la última década indicaron que ese comportamiento ocurría, repetidamente, de manera que hacía sentir incómodas a muchas mujeres. Los ocho testimonios aseguran que nunca hicieron pública sus quejas por miedo a perder sus puestos de trabajo, leer más. Ocho mujeres acusan a Morgan Freeman por acoso sexual con información de Daily Bisbee.